Hola gente, ¿cómo están? Este es el reloj nuevo. Voy a estar probando la Fenty Man, y yo la conozco. Limonada estilo victoriano. Dice que está... Brew sería cuando las producen botánicamente. Bueno, no sé si se alcanza a ver por la luz, a ver los pedacitos de limón que hay. A ver, que la devuelta me mira. A ver si se ve eso. Aunque creo que es gaseosa. Qué boludo, no la tendría que haber mezclado. Bueno, ya está. Pero la compré, bueno, porque dice botánica, hecha naturalmente como un tónico. Pero me llamó la atención, bueno, contiene 19% de jugo de limón. Pero uno de los ingredientes, bueno, jugo concentrado, pero tiene... ¿Cómo se llama esto? Sincherrut, que sería jengibre, la raíz del jengibre fermentada. Así como si fuera... Fermentada como si fuera una cerveza. No dice que tiene alcohol. Oye, acá, el barrito Fenty Man, una masa. Estimado en 1905, así que en el 2025 cumplen 120 años. Ya me entiendes, así que vamos a ver. Pero sí, me llama la cosa. O sea, bueno, son 275 mililitros y es aproximadamente 250, sale. A ver, esperen que la abro. Fenty Man. Ahora voy a buscar bien qué significa brew botánico. A ver, déjame un minuto. Ahí me puse a ver lo que era botánicamente brew. Por ahí me lejo un poco la cámara porque se me acordó de la cabeza. Y ese es el sistema que inventó el chabón, que era... ¿Cómo se llama esto? Como las hacía. Pero sí, también tener alcohol, estas. Pero ahora, antes de envasarlas, le quitan todo el contenido alcohólico y te lo dejan con un 0.05 de alcohol. O sea, nada. Así que, pero anteriormente eran como cerveza. De vez en cuando los Jarmic Lemony hizo algo de esas. Así que bueno, vamos a probarlo. Déjame ver si lo puedo abrir. Ahí va, ahí lo saqué, ahí lo saqué después de 15 minutos. Está re duro. Ah, tiene un olor rico. Tiene un olor peculiar que no lo puedo sacar. Voy a dejarme ver. Estoy pensando en lo cual puede ser. Un toque de olor a cerveza tiene, pero mezclado con limón. Pero como una cerveza artesanal, a ver. Está buena. El sabor es como una cerveza bien suave. Y después te pega bien ácido cítrico. Bien limonada. No tiene sabor, viste, como una limonada. Que vas a tomar una limonada. Pero es como que es una cerveza suave con limón exprimido. Sería, viste. Tomás el sabor y después te pega la limonada. Está bueno. Más o menos sería como una cerveza artesanal. Pero bien suave. Está bueno. La verdad que... Muy bueno. La verdad que me gustó. Está buenísima. La verdad que se los recomiendo. Tenía más otros sabor así que las voy a probar. Es como una cerveza bien suave. Y me quedé sorprendido, boludo. Muy buena. Así que... Se los recomiendo. Las Fenty más limonada victoriana. No sé si... No sé si... No, no. Claro, no puedo decir no con el alcohol. Pero de veces esto es de donde salieron las ideas de las cervecerías artesanales, viste. Por cómo tiene. Dice que tiene... La verdad que... Muy bueno. Me sorprendió. Toda esta hecha. Bueno. Hoy es de Inglaterra. Mirá. En mi caso, de Inglaterra. Les miro... Los ingleses saben. Hace cosas así. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el review. Pero... Este recopador está muy... Cien por ciento lo recomiendo. Me gustó. Así que, gente. Nos vemos. Chao.